¿Por qué vacunarte? Para hablar sin miedo, para abrazar con sentimiento, para volver a disfrutar. Tu salud es tu poder, así que vacúnate. Por tu familia, por nuestra comunidad. Estamos juntos en esto. Visita nyc.gov diagonal vaccine finder o llama al 877-829-4692 para obtener tu vacuna gratuita contra el COVID-19. ¡Nos han robado! Esa fue la frase categórica que utilizó para sacar toda su frustración. El director técnico del New York FC, Ronnie Della, luego del empate que sufrieron en contra de el Toronto en la pasada jornada de la MLS. Y es que a los ojos del entrenador del New York, pues hubo dos decisiones arbitrales que primero les quitaron un gol, les anularon un gol que a sus ojos era válido y de una marca que no se, de una falta mejor dicho, que no se marcó en contra de Nueva York, pues surgió el gol del empate de Toronto. Y bueno, con este resultado, el New York se queda con seis puntos en la cuarta posición de la conferencia del Este de la MLS. Para esta y más información, pues consulta nuestra página web www.futbolmundial.com Y recuerda, si estás en la ciudad de Nueva York, aprovecha y protégete poniéndote la vacuna contra el COVID. Hay vacunas para todos disponibles. Hasta la próxima. No te olvides de seguir Fútbol Mundial en Facebook, Instagram y Twitter. ¿Por qué vacunarte? Para hablar sin miedo, para abrazar con sentimiento, para volver a disfrutar. Tu salud es tu poder, así que vacúnate. Por tu familia, por nuestra comunidad. Estamos juntos en esto. Visita nyc.gov diagonal vaccine finder o llama al 877-829-4692 para obtener tu vacuna gratuita contra el COVID-19.